Aquí continuamos queridos amigos del circuito de éxitos y quiero que escuchen una cosa antes de empezar a hablar con mi invitada. Ese merengue lo conocemos todos los venezolanos y ese merengue lo compuso la pianista, compositora y cultora del folclore venezolano, Luisa Elena Paesano, mamá de Mariela Martín Paesano, que nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días Mariela, gracias por atendernos. Buenos días Carolina, gracias a ti, para mí es un honor, un placer estar en tu programa. Feliz porque además que en el marco de cumplirse dos años de la partida física de mi mamá, yo recuerdo que ella siempre me hablaba de ti, ustedes conversaban por teléfono y tú también creo que le hiciste algunas entrevistas y bueno, que haya hecho relevo hoy, de verdad que me da mucha nostalgia y te agradezco mucho tu invitación. No, y a mí me da emoción tenerte en el programa porque ahorita, la primera semana es junio, ¿cierto? Que se cumplieron los dos años de su partida. El 2 de junio. Eres pianista también Mariela. Sí, yo me gradué en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, hice todos los años de piano que hay que hacer, todo, armonía, composición, solfeo, pero no me dediqué realmente a la música porque soy periodista también de la Central, de la Universidad Central de Venezuela. Lo que sí hago es que en mi profesión hago micros educativos y le hago la música también, como especies de jingles, ¿no? Entonces, bueno, pero tengo mi título ahí de piano porque mi mamá me llevaba desde muy chiquita y bueno, gracias a ella pude estudiar y para mí ha sido una gran plataforma para mi vida y para todo, para mi otra profesión. Háblame de tu mamá. Muy bien. ¿Cómo fue su acercamiento al piano? Mira, desde muy pequeña, ella contaba, y mi abuela, que ella de muy pequeña tocaba en las mesas y se le vio como, bueno, hay que empezar porque mi familia paesano, eran muy italianos, paesanos, paesanos, se erradicaron en Río Chico y ahí ellos hacían veladas musicales, mis abuelas, mis tías abuelas tocaban viola, violín, piano, mis tíos abuelos, mis abuelos también. Entonces, mi mamá se crió en ese nicho, digamos, de música por todos lados y desde que estaba muy pequeña, ella tarareaba, pero sobre todo se le veía mucha inclinación al piano. Entonces, mi abuelo le compró un pianito pequeño y ahí fue donde ella empezó a tocar sus primeras notas. Y bueno, después ya cuando fue creciendo, la inscribieron en la escuela de música. Pero ya desde muy pequeña, más que tocar, mi mamá se distinguió fue por ser compositora, ella hacía sus propias piezas. De hecho, hoy por hoy se conoce, son sus composiciones que andan por todo el mundo proyectándose por todos los demás en manos de distinguidos pianistas venezolanos. Pero más que como pianista, que bueno, mi mamá era buena pianista, pero las composiciones de ella son las que han tenido más éxito a nivel nacional e internacional. Bueno, fíjate que está el trancado, que yo acabo de poner una partecita. Hay un pajarillo que lo vi tocado por Clara Rodríguez, Zulime. El pajarillo. Sí, pajarillo venezolano. Tú sabes que el trancado, mi mamá lo compuso, ella tendría más de 10 años, no recuerdo mucho la edad, pero mi mamá estaba improvisando en su piano ya grande, o sea, ya tenía su piano, piano. Y mi abuela, y que le decías en la cocina, dale, dale, eso está muy bueno. Mi mamá tocaba el trancado, precisamente, y mi abuela fue que le puso el nombre del trancado porque es un merengue con síncopa, con un ritmo muy novedoso, de hecho, es muy atípico dentro de los merengues venezolanos, y por eso es que tiene tanta cabida y ha tenido tanta aceptación y la gente le gusta tanto, porque es trancado, pues. Y quien le puso el nombre de trancado fue mi abuela. Es cómico. Mira, y una cosa que me contó tu mamá, una de las veces que la entrevisté, es que José Tadeo Monagas era su bisabuelo, ¿era su bisabuelo? Sí, sí, su bisabuelo, bueno, mi tátara, abuelo. Exacto. También venía por la rama de los monagas también, o sea, los paesanos de un lado, y mi abuela era monaga. Mi abuela era María Monaga, de paesanos. Ah, ok. Bueno, pues fíjate que también entonces por ahí le viene, no una rama musical, sino una rama de mucho carácter, ¿no? Sí, sí, mi mamá, ahí donde tú la ves que ella, ella era muy dulcita y muy tierna y tal, pero ella tenía su carácter, pero todo el mundo la recuerda. Ah, que de casta le viene al galgo. Perdón, que no te escuché. Que de casta le viene al galgo. Sí, señor. Mariela, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque tenemos que identificar el circuito, y al regreso vamos a seguir hablando de tu mamá, Luiselena Paesano, en este pequeño homenaje a los dos años de su partida. Y, bueno, para que ustedes la conozcan más y para ver qué planes hay alrededor de este homenaje al que nos hemos unido desde este programa. Ya regresamos, quédense con nosotros, no se vayan. Ah, mira, ahí está el Instagram, arroba el Luiselena Paesano. Ok, vamos a pausar, y ya venimos. Ok. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, estamos conversando con Mariela Martín Paesano, hija de la pianista Luiselena Paesano. Yo supe de este homenaje porque Carlos Sala Ballester, que es una belleza de persona, que es un pianista insigne, que es un compositor maravilloso, que es un músico integral, me dijo que estaban planificando hacer un homenaje a tu mamá. Cuéntame del homenaje. Mira, eso fue precioso. Primero que Carlos Sala Ballester, como tú dices, de verdad, y bella persona y excelente profesional. A él se le ocurrió la idea y tuvo la iniciativa de consolidar, no solamente la música de mi mamá, las partituras, sino que contactó a pianistas y exalumnos de mi mamá en todo el mundo y los entrevistó. Hizo un video homenaje, de verdad que es un tremendo trabajo, los felicito y bueno, le doy las gracias a través de tu programa de nuevo. Y ese video, justamente un video homenaje, está colgado en el Instagram de mi mamá, que es Luisa Elena Paesano, como bien te mostré. Pero también está en el canal de YouTube de Carlos Sala Ballester. De ese sí no tengo el escrito, pero es Carlos Sala Ballester. ¿Sabes qué, Mariela? Que a veces hay personas que ponen nombres en inglés, ponen nombres en francés, entonces es muy difícil para alguien que está escuchando en radio y por eso como ahora vamos a salir también en YouTube, yo pedí que pusieran los nombres para que la gente los pueda copiar cómodamente si es un nombre, pero claro, arroba Luisa Elena Paesano, arroba Carlos Sala Ballester con B alta, no tienen mayores problemas, pero bueno, ahí están, ¿no? Muy bien. Fíjate que yo digo que... Ahí pueden ver el video. Los videos. ¿No? Bueno, sí, porque es un proyecto, arrancó con este video homenaje que fue colgado justo el día de 2 de junio y fue muy lindo porque se unieron todos los pianistas a nivel internacional y los exalumnos y también lo colgaron en sus redes. Entonces fue a las 5 de la tarde del 2 de junio y de verdad que bueno, fue muy emocionante, la gente opinó y participaron en YouTube, fue bien emocionante y bueno, los invito a ver entonces el video. Dura unos 13, 14 minutos, pero está muy bien hecho. Vamos a Carlos Sala Ballester, además de buena persona y excelente músico, es muy buen productor audiovisual porque hizo maravillas editando. No, y además él está de verdad enfocado a resaltar el piano venezolano, a los pianistas venezolanos, a los compositores venezolanos y tu mamá, bueno, tu mamá tenía un grupo que se llamaba El Trancado, así como El Merengue. Sí, señor. Ese grupo, Ramón Narváez, que era el contrabajista y el bajista Didimo, ellos eran grandes amigos de mi mamá y dijeron, Luis Elena, vamos a hacer el grupo, te acompañamos porque de verdad que ese Trancado con el Contrabajo y con el 4 cobra una vida increíble y entonces le pusieron al trío también el Trancado. Pero por eso a veces también la gente se confunde porque creen que el Trancado es el trío cuando en verdad el Trancado es el merengue original, la composición de mi mamá, que es como la composición emblemática, tú dices el Trancado y Luis Elena Paesano, pero también la gente lo confunde con el trío, tú ves. Claro, porque originalmente... Que ambos se llaman iguales. Exactamente. Mira, ¿cuál es el recuerdo, digamos, más... No te voy a preguntar por el más entrañable porque deben ser muchos, pero digamos el más entrañable en cuanto a música que tú tuviste con tu mamá? Bueno, mi mamá, de verdad que ella era tan versátil componiendo... Si hay algún recuerdo que yo tengo es que ella nos ponía a componer chiquitas, a mi hermana y a mí, porque tengo que destacar que yo soy la mayor y mi hermana Olga también estudió piano, pero mi mamá nos ponía a tocar chiquitas, nos ponía a componer, por ejemplo, la marchantica del helado. Ajá. Bueno, para ponernos... Fíjate qué creativa, pues tener dos niñas tremendas, nos ponía a componerle la letra de la marchantica y nos ponía a concursar a ver qué hacíamos con esa letra, con la marchantica del helado. Pero en cuanto a música, música... Mira, de verdad que mi mamá es tan versátil. Yo toco el trancado y es difícil tocarlo como ella, porque como te digo, es tan trancado y esa métrica... De buena manera, mi abuela le puso ese nombre. Pero mi mamá va desde el trancado, que es un merengue tan sabroso, hasta el amanecer, que es algo muy sublime. De hecho, ella ganó premio sobre el minuto de Chopin. Ella hizo una versión, ese premio lo ganó en Viena. De eso lo vamos a tener que hablar en otra ocasión porque se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. A la orden, Carolina. Estoy a la orden. Gracias. Les pedimos a Mariela Martín Paesano y ya regresamos. No se vayan.